10 claves en el inicio de la alimentación. Se empieza la alimentación complementaria a los 6 meses, no antes, y el primer mes es de adaptación. Comer alimentos variados y de diferentes colores y sabores. Y en los primeros 2 años se crea el hábito de la alimentación saludable. No sal, no azúcar, no ultraprocesados, no jugos gaseosas y es normal que rechace los nuevos alimentos. Seguir probando. No presionar en cuanto a la cantidad de alimento que debe comer. Come lo que necesita. Minimizar las distracciones y a la hora de comer, cero pantallas. Es ideal que sea un momento distendido y agradable. Y siempre el consejo es cocinar con mucho amor.